¿Cómo te sientes? Las posibilidades son mínimas, pero en el béisbol nada está descrito hasta que se acaba la temporada, hasta que se acaba el partido y nada, es una gran competencia, estoy disfrutando mucho de lo que está pasando aquí y veremos a ver qué pasa con el transcurso de los días. ¿Puedes decir tú que esto es algo muy típico? Hola, yo soy, dice tu nombre, el béisbol no se acaba hasta que se termine, tú sabes ese bicho, ¿no? Eso es muy viejo. Y también el otro que dice, la pelota es redonda pero viene en caja cuadrada, tú solito, mirando la cámara. El béisbol no se acaba hasta que se saquen los 27 años, hasta que se termine y la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Y yo soy Vladimir Núñez, pitcher cubano, representante de Venezuela, pero he representado a Dominicana en varias ocasiones y estoy agradecido por todas las oportunidades que me han dado.